Hey, hey mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Historias marca Acme, basada en hechos reales. Hey Quasi, vamos a esa explanada, hay unas bancas que se ven muy cómodas, estos zapatos me están matando. Ok, como usted diga. Ten, guarda mi preciado y nuevo iPhone, pero ten cuidado porque yo soy muy descuidado con estas cosas. Ok, ah, pero que estuche tan más frágil. Ah, no guarda mi monocilla trasero. Cinco minutos después, cuando llegan a las bancas. Ah, demonios, me he sentado en el iPhone y ahora como le explico al dog lo que le ha pasado. Ah, tendré que recibir los golpes y además tendré que pagar de mi beca, ah, demonios. Apresurado, el dog se levanta recordando que tenía una cita, a la cual lleva diez minutos de retraso. Hey Quasi, dame el teléfono, tengo que avisar que no llegaría a la cita, pero dámelo, rápido, rápido. Quasi, temeroso y tembloroso, le da el iPhone a su jefe. Ah, aquí está, pero... Hey, dámelo. De pronto, el dog toma el teléfono con un movimiento estrepitoso, que ocasiona que el teléfono caiga y se estrelle con el suelo. ¿Pero qué? Me lleva el diablo, Quasi, esta es la segunda vez que se me cae un iPhone. Mi esposa me va a matar. Pero qué descuidado es, dog, debería de tener cuidado con sus cosas. Ah... Moraleja. No prestes tu iPhone. No prestes tu iPhone. No prestes tu iPhone. No prestes tu iPhone. Gracias.